Bárbara Rey, me parece injusto el exilio del rey Juan Carlos y debería estar en España. La emisión de la serie, Cristo y Rey, ha devuelto a un primer plano de la actualidad a Bárbara Rey, cuya vida está llena de luces y sombras, todas reflejadas en una producción que engancha a los televidentes. La viuda del domador Ángel Cristo y ex amante del rey don Juan Carlos, no resulta una mujer indiferente para nadie. De usted se han dicho muchas cosas. ¿Ha habido más verdades que mentiras? Montones de veces se han dicho cosas de mí que no eran ciertas, y me las he tragado. ¿La serie cumple con sus expectativas? Es extraordinaria, muy bien hecha, sin escatimar medios, y los actores son estupendos. ¿Se reconoce en Belén Cuesta? Se ha metido muy bien en mi piel. Ha estudiado muy bien mis gestos y movimientos, lo hace genial. Me encanta, me cae genial. Se ha tomado con gran interés la interpretación del personaje. Y Jaime Lorente, que hace de Ángel, me recuerda muchísimo a mi marido en muchos momentos. ¿Contaron con usted a la hora de escribir el guión? ¿Puso algún tipo de trabas a asuntos que podrían resultar conflictivos? Ninguna. He dicho todo lo que quería decir, sin que nadie me obligara a nada. ¿Le molesta que se esté dando tanto bombo a su relación con Don Juan Carlos? No. Mientras que lo que comenten sea verdad, no me molesta. Pero es un tema de la que hablo muy poco. No voy a destripar lo que aparecerá en la serie. Hace unos días le daba a la reina Sofía el pésame por, link, interno, article, 63 C78F73F5B0E495CBDD02, la muerte de su hermano, como han hecho muchos otros. ¿Qué opina del exilio del emérito en Abu Dhabi? Me parece injusto. El rey debería estar en España, porque ha hecho cosas muy buenas por nuestro país. ¿Le ha sorprendido el ataque de Corina Larsen contra quien fue su amante durante años? No me gusta. Creo que hay cosas que son demasiado personales e íntimas y que no deberían salir a la luz. Lo de Corina es una falta de respeto. Se le ha ido un poco la mano a esa mujer. Lo de Corina es una falta de respeto. Se le ha ido un poco la mano a esa mujer. Se le ha ido un poco la mano a esa mujer. Lo de Corina baskets No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.